Evelina, ¿aquí es la huerta? Buen día, sí, es el espacio que tenemos destinado para la huerta y podríamos decir que un tanto tradicional, porque en su momento, hace algo de 20 años atrás, cuando hubo huerta, también este era el espacio. Y bueno, seguimos aprovechándolos, sabiendo que tenemos mayores posibilidades de abono en la tierra, una tierra más blanda, más liviana, más linda para poder sembrar. Nos decía recién la señora directora que la van a acercar con aquellas tarimas. Exactamente, la idea... Para preservar el espacio. Exacto, poder preservar el espacio y tener bien identificado que esta parte de la escuela corresponde a la huerta. Y acá nos manejamos, ¿sí? Tenemos cada uno delimitado, por ahí sí tenemos visita de algún perro, lo mismo de los mismos chicos, en el recreo, si viene una pelota, todo ese tipo de cosas que necesitamos cuidar de la huerta, ¿no? ¿Y qué están haciendo en este momento acá? Bueno, en este momento acabamos de llegar a la huerta y los chicos habían empezado a sacar hojas que naturalmente van cayendo sobre el espacio que ya tenemos sembrado. O sea, están limpiando el espacio. Sí, pero limpiando sobre lo que ya sembramos. ¿Y qué sembraron, Eveline? Mirá, acá tenemos un cantero dividido en cuatro partes. Hicimos la división, se nota una pequeña línea donde están creciendo las caléndulas que tienen la función de preservar en relación a los insectos, a las distintas plantas, a los distintos cultivos. Y cada uno de esos espacios mínimos, pequeñitos por lo pronto, tiene rabanitos, zanahoria, repollo, por allá tenemos acelga, tenemos lechuga, tenemos algo de cebolla también. Allá también hay algo, ¿no? Y este pequeño espacio lo están preparando los chicos de jardín, de nivel inicial. ¡Ah, qué bueno! O sea que todos los grados, toda la escuela participa del trabajo en la huerta. No, no. Este espacio, como te decía, los chicos de nivel inicial y acá, este espacio, los chicos de un grupo de cuarto y quinto grado están conmigo en el taller de acompañamiento al estudio. Perfecto. ¿Y la cosecha va para el comedor de la escuela o cuál es el destino de lo que producen aquí en la huerta? Y en principio tenemos que ir viendo el desarrollo de la producción en sí, ¿no es cierto? Y después, bueno, vemos en base a la cantidad de producción que logramos. Si es suficiente como para el comedor, se distribuirá en ese lugar donde los chicos mismos con el resto de los compañeros comparten todos los días. Y si no, si no se alcanza a solventar todo eso, digamos, cada uno de los chicos se lleva una parte para compartir con su familia y también compartir el trabajo que ellos siempre van contando, van diciendo lo que hicieron y ver el fruto final, digamos, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿Dónde consiguen las semillas? En este caso, una de mis colegas, una de las docentes, nos facilitó las semillas. En otras ocasiones, charlando y arrancando con el taller, los distintos chicos, ah, tengo semilla de esto, tengo semilla del otro. Entonces, entre todos, por ahí compramos otras, nos vamos surtiendo. Aparte, tenemos en cuenta que de un año a otro hay semillas que vamos produciendo nosotros mismos, como las de acelga o las de perejil. Eso te iba a consultar, ¿van renovando la producción también de la huerta? Ahora hay rabanitos, por ejemplo, más cerca del verano, ¿van a sembrar otro tipo de semillas? Sí, la idea es ir haciendo los almácigos de a poco. Hacemos un almácigo, logramos preparar la tierra adecuadamente, lo sembramos y una vez que terminamos eso, avanzamos con otro. Para que los chicos puedan ver que ese espacio se va cubriendo y podemos ir teniendo producción, ¿sí? Mientras seguimos trabajando. Si pretendemos todo el espacio preparar la tierra para después sembrar, vamos a llegar a mitad de año sin tener nada sembrado, ¿no? Entonces, nos vamos manejando de esa forma. Bien, bueno, Ebe, ha sido un gusto realmente charlar contigo. Y lo que sigue seguramente es el cerco perimetral, ¿no? Cerrar esto con las tarimas que han conseguido. Exactamente. Para preservar la producción. Exactamente. Ahí ya vamos a tener que tener colaboración de los adultos, ¿no es cierto? Así que, bueno, después nos queda todavía delimitar con hilos y demás para que sea más identificable el espacio sembrado. Y, bueno, son distintas tareas que vamos haciendo. Y la parte del compostaje, ¿sí? Que eso sí, las chicas de la cocina nos van a estar guardando los residuos adecuados, todo lo que es cáscaras de huevo, de distintas verduras y demás, para poder elaborar nuestro propio compost. ¿Para cuándo va a estar todo esto? Y depende... ¿Cuándo es la cosecha? Y mira, los rabanitos más o menos 20 días, que es lo más rápido. Después el resto tiene sus propios tiempos. Un mes, un mes y medio, depende de qué es lo que queramos consumir. Lindo trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.